Música Acabas que no te encontré Se desesperó mi corazón Al no poderte ver Sentí tu aroma y supe que Habías estado aquí Tan cerca de mí Seguí tu rastro por toda la ciudad Perdida me sentí Y al no poderte hallar Mi alma no puede contener Lo que siento solo Quiero amarte Y quedarme para siempre en tu amor Ven, ven, ven por mí Estoy lista para ti Todo mi ser se conmueve Porque regreses Correré a ti Sedienta estoy de ti Mi alma negra estar contigo Eternamente A tu vida soy por ti A tu intimidad A tu lugar Sé que te quiero entrar Llévame a este lugar Refugiame en tu amor No habrá nada que nos pueda separar Enciende otra vez Enciende otra vez mi corazón Enciende otra vez mi corazón Correré a ti Correré a ti Sedienta estoy de ti Mi alma negra estar contigo Eternamente El espíritu y la novia dicen Ven, ven El espíritu y la novia dicen Ven El espíritu y la novia dicen Ven, ven El espíritu y la novia dicen Ven El espíritu y la novia dicen Ven, ven El espíritu y la novia dicen Ven, ven El espíritu y la novia dicen Ven, ven, que el Espíritu ya lo vi a ti Ven, ven, ven por mí Es lista para ti Todo mi ser se conmueve Hoy que regreses correré a ti Sediente estoy de ti Mi alma anhela estar contigo eternamente No, 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 no